Gana dinero vendiendo sus flatulencias envasadas La influencer Stephanie Mato aumentó su fama a raíz de concursar en el diáleti australiano 90 Day Fianza, en el que tenía tres meses para casarse con su prometida Erika Owens si quería permanecer en los Estados Unidos. Ahora, la joven, oriunda de la República Checa, ha saltado a la palestra nuevamente por el negocio escatológico que acaba de poner en marcha, vender sus propias flatulencias en tarros de cristal. De hecho, parece ser que eso de vender sus pedos envasados le va viento en popa porque, según comenta ella misma, puede llegar a ganar hasta 50 mil dólares por semana. La desastrosa relación con su novia, de la que los espectadores fueron testigos en el programa 90 Day Fianza, llevó a Stephanie Mato a aumentar el número de seguidores en las redes sociales. Pero este ha aumentado exponencialmente a raíz de su próspero negocio empresarial, la venta de ventosidades envasadas. En una entrevista para BuzzFeed, Mato explicó el motivo de esta escatológica idea. Pensé que los pedos eran un gran nicho, pero también algo divertido, peculiar y diferente. Y parece ser que no se equivoca porque todo se precipitó debido a la demanda popular. Y es que, a lo largo de los años, he recibido algunos mensajes de hombres y mujeres que quieren comprar mis sostenes, bragas, pelo, agua de baño, usados. Por tanto, la influencer tan solo ha aprovechado un mercado enorme y con un potencial infinito. Estoy agradecida de poder entretener, iniciar debates y discusiones, y abrir los ojos de las personas a diferentes formas de vida, reconocía Mato. Al fin y al cabo, su idea de vender las flatulencias envasadas es casi como un artículo novedoso. Para conseguir generar el mayor número de ventosidades posibles, Mato come frijoles, muffins de proteínas, huevos duros, batidos de proteínas y yogures durante el desayuno. Después, embotella el pedo en un frasco de vidrio, cierra la tapa y lo envía por 992 dólares cada uno. En una semana, la influencer puede llegar a ganar hasta 50 mil dólares. Además, cada envase es personalizado, puesto que, aparte de incluir una nota dirigida al cliente, suele introducir en el frasco en cuestión pequeños pétalos de flores, porque adhieren el aroma y lo hacen durar más. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.